Esta pregunta es de Mimi. Namaskaram, Sadguru. En las últimas semanas has estado hablando de hacer del hogar un dulce hogar para vivir. Sin embargo, el hogar no puede ser dulce para muchos que son víctimas de violencia doméstica y no pueden escapar a ningún lado. ¿Este es un hombre quejándose o una mujer? Mimi. ¿Ah? Mimi, M-I-M-I. Se ve como una mujer. Suena como una mujer. En el Líbano, el número de víctimas ha aumentado en un 100% desde marzo de 2019. Y lo mismo está sucediendo en todo el mundo después del confinamiento. ¿Cómo podemos ayudarles en estos días difíciles y qué pueden hacer para sobrevivir a este periodo? Violencia doméstica. Pensé que podría ser un hombre porque estos días las mujeres están más en forma que los hombres. Así que pensé, es el hombre quejándose. Pero sigue siendo una mujer, lamentablemente. Bueno. Mira, esto es lo que estamos tratando de cambiar. Esto es lo que el mundo está tratando de cambiar. Porque, porque una mujer o un ser humano femenino tiene ciertas responsabilidades biológicas en términos de traernos a todos aquí. Debido a eso, hubo ciertas desventajas sociales que evolucionaron con el tiempo. Estas desventajas se han explotado con demasiada dureza en muchas sociedades, en casi todas partes, aunque no todos, pero en todas partes. Ha sucedido. En algunos lugares tiene respaldo religioso. En algunos lugares es de libre empresa. Dominar y explotar a una mujer. Las personas individuales siempre lo harán. Quiero que entiendas que no se trata solo de una mujer. Las personas individuales tienden a explotar a cualquiera que sea un poco más débil que ellos. Bueno, la gente en todo el mundo, esto solía suceder, afortunadamente ha disminuido considerablemente ahora. Cuando estábamos creciendo, también, todos los días en la escuela, puedes ser golpeado por esto o lo otro, casi todos los días. ¿Por qué estás golpeando a un niño? Simplemente porque son más pequeños que tú. Incluso tenías refranes, hijo sin dolor, padre sin amor, algo, algo así. Entonces no los estás golpeando porque sepas más de algo. No los estás golpeando porque tú hayas evolucionado y ellos no han evolucionado y vas a... acelerar la evolución con un palo. Simplemente son más pequeños que tú. ¿Cómo es que cuando crecen no los golpeas? Porque ahora sabes la consecuencia. Entonces, de manera similar, ellos no necesariamente están golpeando a alguien porque sean mujeres. Las están golpeando porque son físicamente más débiles, en comparación con un hombre un poco más pequeñas y más débiles, en general, por lo menos. Entonces, esta explotación de cualquiera que sea más débil que tú, ya sea física, financiera, socialmente, de cualquier forma, si eres un poco más débil, te empujan por todos lados. ¿Sabes? Una vez estuve... hubo una especie de asamblea cerca de... en Malanado, que está cerca de Shiv Maga, en los Ghats occidentales. hay un campamento allí y... esto es mucho tiempo atrás, estoy hablando. Había algo de yoga sucediendo y querían que yo fuera y pasar un día con ellos. Así que fui. Naturalmente... naturalmente, mi modo de transporte siempre era una motocicleta en ese tiempo. Fui allí. En aquellos días, la máquina... de 250 cc, de un solo tiempo, era una gran motocicleta. Hoy, cuando la estaciono al lado de la que tengo hoy, parece una broma, pero... en esa época, era una motocicleta grande en la carretera, era lo más rápido en la carretera. Entonces fui allí y... había algunas personas ahí que estaban sirviendo en el lugar. Así que en una pequeña luna, solía haber una moto pequeña llamada Luna, Kinetic. Así que en esta luna, este tipo va a comprar algunas verduras de un lugar lejano y viene porque esto es en una selva remota. Y entonces... venía con todas estas bolsas y un camión iba y... el camión lo empujó fuera de la carretera. Entonces se cayó y un poco de daño, sin grandes daños, pero algunos daños, algo de piel perdida, nada de huesos. Entonces llegó y estaba contando lo que pasó y... ya sabes, porque yo no tenía poder. Me empujó así. En el camino, debes siempre tener algo de poder. Dije, no solo en el camino, casi en cualquier lugar. Si no tienes poder, te empujarán. Lamentablemente, el mundo se ha vuelto así. Es por esto... Es por esto que un espacio espiritual es muy importante, donde las personas no son vistas por su fuerza. Las personas no son vistas por su fuerza física o su fuerza financiera o algo más así, sino que las personas sean valoradas solo por lo que son. Necesitamos construir una sociedad así. Esto... Violencia dentro de la casa. Sé que mucha gente está tratando de abordarlo como si fuera un problema de hombre-mujer. No es un problema de hombre-mujer. Este es un problema del hombre contra cualquier cosa. Cualquier cosa que sea más débil que tú. Si es muy pequeño, lo aplastarás. Es un poco grande, le arrojas piedras. Si es un poco más grande, tomas un palo y lo golpeas. Casi cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué la gente... ¿Por qué la gente se la pasa solo disparando a cualquier cosa que veían? Animales salvajes y cosas así. No siempre por comida. Si solo hubieran cazado por comida para su supervivencia, ese es un asunto diferente. La mayoría de los animales eran cazados simplemente por placer, porque no pueden devolverte el disparo. Entonces, le disparas a un búfalo porque no puede dispararte a ti. Golpeas a un niño porque no puede devolverte el golpe. Golpeas a una mujer porque ella no puede devolverte el golpe. Así que... Esto sucede en todas partes, pero hoy las mujeres tienen opciones. Es hora. Debemos tomar esas decisiones. No podemos arreglarlo todo de inmediato. Pero... todos ustedes que tienen hijos, empoderar... a las niñas en su casa es lo más importante. Empoderamiento no significa que ella debería convertirse en la explotadora a partir de mañana. Empoderamiento es esto, que no tienes necesidad de explotar a nadie. Eso es empoderamiento. Un ser humano está verdaderamente empoderado cuando... Si me siento aquí, me siento maravilloso por mí mismo. No tengo que tener a diez personas debajo mío para que yo me sienta genial. Esto es empoderamiento. Este empoderamiento que tiene que suceder significa... Tienes que fijarte en el proceso espiritual, el mundo entero. El proceso espiritual no significa mirar arriba, mirar abajo. Se trata de volverse hacia adentro y ponerse en contacto con la naturaleza esencial de quienes somos. Si no tocamos eso, seremos como cualquier otro animal. Esto sucedió un día. Un león caminaba por la selva y se sentía como... este hombre en la escena de violencia doméstica. Pavoneándose un poco, pensando así, vio un zorro, lo atrapó y le dijo, ¡Ey! ¿Quién es el rey de la selva? El zorro ya sabes cómo es. ¡Oh, mi rey! No solo eres el rey de la selva, eres el rey del universo. Se sintió un poco más, se hinchó y luego siguió pavoneándose. Entonces vio... un leopardo. Lo atrapó. ¿Quién es el rey de la selva? Se estremeció. ¿Por qué no es rival para el león? Dijo, no, no, definitivamente, eres el rey de la selva, sin lugar a dudas. Si tuviera dos opciones, serías tú y tú. Entonces se sintió realmente maravilloso. Incluso un leopardo está temblando frente a él. Y llegó a un pequeño claro. Allí vio un enorme elefante de pie. Entonces rugió, ¿Quién es el rey de la selva? El elefante, sin decir una palabra, sacó su trompa, lo levantó, lo giró en el aire y lo golpeó contra el suelo. Con la espalda bastante dolorida. Podría solo haberme lo dicho. El elefante dijo, pero tenía que expresar mi opinión. Entonces este problema, que donde sea que encuentres a alguien que sea un poco más débil que tú, física, financiera, social, políticamente, quieres molestarlos. Esto es muy animalesco. Está bien para el reino animal. No está bien para los seres humanos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.